Música Llegamos al final de nuestro curso de consejería matrimonial con el tema de la importancia del perdón en el matrimonio Es un buen momento para pensar en las palabras que dice la Biblia en Hebreos 12.15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados La falta de perdón genera resentimiento Eso es indudable Pero un resentimiento que no es atendido puede generar raíces de amargura Lo que a su vez inicia un proceso constante de enojo que llega a volverse incontrolable lo que da lugar a una ira que indudablemente termina cancelando cualquier amor que se puede tener por nuestra pareja Solo el perdón engrandece el alma y acreciente el espíritu Solo el perdón permite que se pueda entender un poco la naturaleza de Dios Solo el perdón tiene el poder de aplicar el sedante y el antibiótico que el corazón necesita Solo el perdón ofrece la posibilidad de verdaderamente terminar con la angustia El perdón aleja la soledad y expulsa el dolor del alma El perdón nos hace acabar con el daño que nos ha sido hecho y comprender a las personas cuyas reacciones seguían por motivaciones humanas que nada tienen que ver con Dios El perdón se convierte en el gran instrumento que puede ayudar a borrar las heridas en los matrimonios para poder reescribir su historia de una mejor manera Pero a la hora de perdonar debemos considerar algunos conceptos que son muy importantes 1. Arrepentimiento y no remordimiento Si se han cometido errores las personas deben entender que no basta entristecerse para que se haya acabado con el mal que dentro de ellos provocó que ofendieran y destruyeran a su pareja Debe existir entonces un completo arrepentimiento o sea el concepto claro de que las acciones que se cometieron estuvieron mal que no hay motivo que las justifique y también a esto se debe añadir otro convencimiento el estar convencidos de que estas cosas no deben volverse a cometer 2 Corintios 7 versículo 10 El arrepentimiento debe verse en conducta palabras y pensamiento de otra manera la persona no se ha arrepentido y aunque el perdón siempre debe estar dispuesto debemos esperar para volver a confiar en quien nos lastimó 2. Frutos dignos de arrepentimiento En Lucas capítulo 3 versículo 8 Juan el Bautista invita a las multitudes a que piensen que un genuino arrepentimiento produce un cambio de conducta si la persona ya cambió sus palabras si la persona ya cambió su actitud hacia ti pero su conducta sigue igual a pesar de lo que digan sus palabras la persona no está arrepentida y aunque el perdón debe estar dispuesto el volver a confiar deberá tomar más tiempo 3. La prueba del tiempo Este cambio de dirección que produce el genuino arrepentimiento debe ser sostenido en el tiempo o sea cuando la persona ya se arrepintió cambia pero mantiene el cambio de manera permanente porque si solo lo hace de manera temporal entonces no está valorando el perdón que le estamos otorgando ha quedado bien claro que el perdón debe estar dispuesto desde el principio pero el proceso de restauración debemos estar conscientes que probablemente sea un proceso más largo que dependerá de cuán rápido entendemos los tres conceptos que se mencionaron anteriormente actividad actividad el esposo deberá orar en presencia de la esposa y la esposa en presencia del esposo y en su oración le pedirán perdón a Dios por haber abandonado cualquiera de los aspectos del modelo que Dios tiene para el matrimonio y que se han visto en este curso de consejería matrimonial claramente se le dirá a Dios las cosas que se han dejado de hacer y al término de la oración por estas mismas cosas se le deberá pedir perdón a su esposo o esposa debe quedar claro a partir de este momento no van a ser la pareja perfecta pero si a partir de ahora van a poder empezar a construir las conductas y hábitos que permitan resolver cualquier problema o incluso restaurar su matrimonio recordemos es muy importante ir en la dirección correcta pero aún es más importante lograr seguir en la dirección correcta todo el tiempo una humillación diaria en oración hacia Dios logrará que se mantengan en esa correcta dirección para poder mejorar su matrimonio recuperemos pues en nuestras relaciones el modelo de Dios para el matrimonio comparte este curso úsalo que sea de bendición para tu vida y logremos que en el mundo las personas puedan observar que cuando le damos el control a Dios de nuestras relaciones estas se vuelven indestructibles que Dios les bendiga que Dios